Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Mucha, Mucha. ¿Qué es él? Ah, hostia. Pues no se ve el punto ahora. No se ve el punto. No se ve el punto. Que no se te ve el punto. Uno muerto. Otro muerto. ¡Ayuda, ayuda! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Sí, sí! ¡Me cago en la puta que sí! Voy, voy. ¿Dónde están? ¿Detrás del muro? Eh, treinta. Escóndete, escóndete. ¡Un momento! No llevo muchas balas, ¿eh? Por eso. Estoy llegando. Voy de camino. ¿Cuántos han matado? Cuatro. Cuatro, tres, cuatro. Pero uno se ha ido corriendo pero no tengo balas. Venga. Se han rotado aquí. Cuidado, cuidado, pito. ¡A coger, a coger! ¡Aaaaaaah! Oh, no están hechas, no están así. No están hechas, no están hechas. ¡No están hechas! ¡Mirad las neveras y todo! Las semillas, no sé si serán buenas. Pilladlo todo, las neveras, todo. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Todas las vallas, las buenas. Tengo las vallas azules. Las semillas para el paletwick. Yo estoy tirando hasta las jeringas, bro. Ya, ¿nos vamos? Ya, ¿nos vamos? ¡Me voy, me voy buceando! ¿Vienen? ¡Sí! ¡Adiós! Toma, toma. Dame tu lanza, Pepo. Hola, chicos. Apunta. ¿Dos muertos? ¿Dos muertos? Salgo, salgo rápido. ¿Otro muerto? Me ha matado, me ha matado, bro. Lo que tarda en sacar el lanza, Pepo no es normal, tío. Me va a tirar un Pepo. Todo muerto. ¿Buena? No, entra, eh, Pepo. Sí, 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 sí. Me quedo yo fuera. Necesito un AK. Bueno, te da igual, te da igual. No te da tiempo, no te da tiempo. ¡Ah! Uno lleva doble hit y otro muerto en el armario de la playa. Hola, qué pesa, cuando quedan 30 segundos, tío. ¿Han metido el mini? Sí. Pues tienen mi MP5 ahora. Lo veo. ¿Cuántos son? Dos. ¿Le da una? ¿Dos? ¿Le da dos? Yo le da... Es igual. Ahora en el resto entro yo primero. Del Tiri. Yo con mi tostadora, si he entrado, la gente ya tiene que estar dentro. ¡Ah! ¡Se lo ha escuchado! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Ah! ¡No lo he equipado yo! Toma, eh, matalo, matalo, Asper. Matalo, toma, matalo. ¡Ah! ¿Tiene una tonce en la espalda de la cosa sin bala? ¡Claro! ¡Sin bala! ¡Iji! ¡Iji! Pero somos malos, somos malos. ¡Métele, Kiko! ¡Métele, Kiko! ¡Métele, Kiko! ¡Métele, Kiko! ¡Métele, Kiko! ¡Métele, Kiko! ¡Una mocha aquí! ¡No me jodas! ¡Todo muerto! ¡Todo muerto! ¡Todo muerto! Buenísimo, chavales. Buenísimo. ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos! ¡Que le den a Pedro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Unaaa! ¡Lasarrión! 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 ¿Aparco aquí? Sí. Lo veo, ¿eh? ¿Viene de frente? ¿Viene de frente? ¿Viene de frente? ¿Yo estoy bien, tú? Bien, bien. Un casi aquí muerto. Con mucha jeringa y cosas. Los tengo justo encima, donde vamos a aparcar el mini. Vale. Mocha. ¿Muerto? No, 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 no. Son solo dos. Vamos a pusear. Uno en el helipuerto, yo a Mocha. ¿Tú primero? Voy. De atrás tuya. Me muevo izquierda. Vale, yo derecha. No veo nadie en la barbacoa. Arriba uno en el helipuerto. Me voy a grúa. Vale. Vale. Aguanta, ¿eh? Tengo miedo del que venir a matar. Yo a hit. ¡Ah! ¿Te ha matado? No. Tiene Kiko, ¿eh? Vale, está el otro debajo del H y uno en la H. Vale. ¿Se mueve el de debajo del H? Vale. Bueno, voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Aguanta. Mocha, el de la Tommy. Vale. Está encima del lavabo. Vale. Vale, Mocha ha muerto. Muerto, ha muerto uno, ¿eh? Queda el del H. LR en la heli. Vale. ¿Han matado el del H? Sí. El de debajo del H. Queda el de arriba. ¿Puedes ganar grúa? ¿Puedes ganar grúa? Está detrás de la caja de la izquierda. De subir la escalera a la izquierda. Lo tienes ahí. Sí. Me voy a tirar Kiko. Doble hit. Me he quedado sin balas. Recargo, recargo. Qué rata es, tío. Es que no me puedo subir a la grúa. Me deletea mientras subo a la grúa. Aguanta, aguanta. ¿Viene barca? Este sí que viene con un pavo, ¿eh? Esta barca. Vale la dos, nada más que malo soy, bro. Debajo de la izquierda. Llegí. Aguanta. Debajo de la izquierda. Vale. Creo que lo han matado, ¿eh? Lo he dejado. Yo player cero con uno. Se han tenido que caer. Se han muerto. Sí, sí, sí. Está subiendo uno. Está subiendo uno. Lo estoy escuchando. Yo a lanzar pepo y todo. Sí. Vale, eres tú. Eh, bro. Eh, yo los looteaba. Un mini cada uno. Hay gente, ¿eh? ¿Hay gente? Sí, 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 sí. Sí, no están los dos. ¿Te ha matado? No, 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 no. Vale. Ha bajado. Encima de la roja sigue. Sí. ¿Y el otro? El otro nos está dando la vuelta por abajo. Detrás, detrás. Vale, aguanta. Va a subir por aquí. Muerto uno. Encima de la roja muerto, eh. Queda la python. Muerto otro más, queda otro, eh. Vale. Mocha uno rat, son un montón. Son un montón. Vale. Lleva mocha en las escaleras para subir. Muerto. Queda un rat por donde se aprenden las cosas. Solo el lavabo. Muerto. Fartas de la python. Era un lobo ese, la han matado. ¿Tenían MP5 también el lobo? Mira, lo tengo aquí, en las escaleras donde ha marcado. ¿Te ha tirado para abajo? Vale. No le pucheo, eh. Muerto. Buena. Todos muertos entonces, ¿no? Creo que sí. ¿Quieres DPVP? Tienes que cruzar, pues. ¡Ah! ¡Que me estoy curando! ¿Qué pasa? El flojo este no está aquí acostado en una... Bueno, está aquí acostado en una hamaca. Si parece, parece un peón de estos del ayuntamiento. ¿Tú no lo has visto los del ayuntamiento que suelen ir 7, 8, uno está trabajando y todos los demás mirándole así? ¿Cómo trabaja? ¿No habéis visto los peores del ayuntamiento? Tengo uno aquí. ¿No está? Cuarto. Estoy llegando. A 10 de vida me ha dejado y lo ha matado. ¿Dónde está? Delante mía. En el muro. Medio para atrás, eh. Muro de madera. Tengo otro, tengo otro. Lo escucho. Salen, salen dos de la... Cuarto otro. Chavales, salen dos de la base de la B7. Me falta uno. Vale, vale. Cuida la espalda. Salen dos de la B7. De atrás, de la base. Me rusea. Creo que estáis matando a esos. Estoy contigo, estoy contigo. ¿Muerto? Muerto. Muerto, muerto. Por la espalda, Tore. Por la espalda, Tore. Cuidado. Soy yo detrás ahora. Tengo uno en el horno. Vale. Acá. En el muro, en el muro. Muerto, muerto. Levantame, levantame. Sí. Acá, eh. Ve y lutea la de una. La han luteado. Vale. Pampo, vuelve. Hay tres cuerpos muertos. Tres cuerpos. Lo tenemos pegados. Le he metido tres. Le he metido tres. ¿Dónde estás, bro? Muerto. Queda otro, eh. Otro más en el muro. Vale. Muerto. Buena. Luteo. No me luteáis a mí, eh. El AK dice que lo han luteado. Yo creo que sí. Había un tieso por ahí. Me viene otro, me viene otro. Soy yo. Muerto. Se ha dado kill este, eh. No sé si será porque no queda nadie. Muerto, otro aquí. Debería haber el del AK, eh. Detrás de los hornos. Vale. Soy yo, eh. Me luteo. Buah, cuántas jeringas, bro. Necesito que luteéis. No veo el AK. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. La he metido en el horno, bro. Vámonos. Detrás. ¿Está matado? Sí. Uno muerto. Otro. Eh, una bala. Buena, 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 buena. Va el luteo en un AK. Muerto. Luteo ahí, vámonos. Luteo ahí, vámonos. Dos full equip con chapa. Hijo. Mucha hit. Vámonos. Tengo muro, eh, para jugarles. Que es su casa, bro. Joder, macho. Va a dar una mocha al tieso. Vámonos de aquí, Neyland. Vámonos. ¿Dónde están los fulles? Solo para flanquearlos. En la torre, la torre de madera. Vale, vale, vale. Lo he visto, Kenny. Vámonos. Que viene en un esto, tío. No te lo puedo creer, bro. Me cago en tu puta madre. Te mato, eh. Te mato, eh. No te acerques aquí, eh. No puede ser, tío. No puede ser, bro. Oh, my God. Al que nos ha traído un apacado, ¿no? ¿Ves algo? Sí, veo uno en la grúa de la derecha al fondo. ¿No está mirando? No, está corriendo por el medio de la Petro. El medio ahora. Vale. No nos ven. Ya no nos ven, eh. Está justo debajo el tío. En la tarjeta roja. Acaba de entrar en la tarjeta roja. Vale, vale, vale. Pues esa es que nos va a llamar agua, eh. Sí. No. Perfecto, bro. Iber, Iber, no te has tirado. No, 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 no. Claro, claro, claro. Muerto uno. Fuera. El otro. Al fondo, al fondo. Metido ahí, en la habitación. Mucho. Sigue dentro, eh. La madre ha tirado, joder. Me cago en la puta. Le he dado una solo. Me cago en la roja, creo. No, no, está aquí detrás de la caja. Detrás de la caja. Sí, me ha matado el hijo de puta. ¿Sigue ahí? Sí. No se ha metido dentro. Muerto. Muerto. Tengo un Scrappy, un Scrappy. Lo enchufo, eh. Que nos explotan, nos explotan, bro. Son ellos, son ellos. Dale, dale. Lo enchufo, lo enchufo. Me la juego. ¡Chúpale! Espera, espera. Volve, vuelve. Nos estaba esperando en el techo, eh. Me ha dado. Le pete el Scrappy, le pete el Scrappy. Házelo. ¡Uy! ¡Al carretotito! ¿La has dado? ¿La has explotado, no? Sí, sí, la he explotado. ¡Qué grande! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Lo de mil cinco. Lo de mil cinco. Abrarle pa' ustedes. Al más duro. Lo de mil cinco. Mmm. Mmm. Voy a matarlo a todos. ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro!